En cuestión de días la princesa Leonor cumplirá 15 años y toda su familia no podría estar más emocionada ante ello, aunque también un poco ansiosos con respecto a su futuro, pues una vez culmine su formación escolar deberá dar el salto definitivo que marcará su preparación final. Todavía es una incógnita cuál será el rumbo que la hija mayor del rey Felipe tome en relación a su educación superior, pero si desea heredar la corona y todos los títulos reales de su padre, incluyendo la comandancia general de las Fuerzas Armadas tendrá que inclinarse a la academia militar. Para ella sin duda sería algo que la podría poner nerviosa, pero no será la primera mujer perteneciente a una monarquía en hacerlo y debería observar con admiración lo que sus predecesoras han logrado. La decisión que tomó Elizabeth de Bélgica, quien a sus 18 años se convirtió en la primera mujer de su familia en ingresar a la academia militar, y el rey Felipe tan solo se emociona de imaginar a su hija siguiendo sus pasos. Todavía falta mucho para ello, pero lo cierto es que la primogénita de la reina Leticia sabe que no será la primera en cumplir con esta carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!